Adriana estudió Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Años más tarde se doctoró en la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante la dictadura militar del 76 al 83 se siguieron transfiriendo escuelas de una manera desordenada. Más de 6.000 escuelas de una manera desordenada se fueron transfiriendo. El Estado se ausentaba desde el punto de vista educativo en alguna medida, pero en realidad debe destacarse que durante la dictadura militar el gobierno de la dictadura toma un papel fuerte respecto a la educación imponiendo contenidos profundamente conservadores, imponiendo una disciplina tremenda y llevando a la represión adentro de las escuelas, que es el hecho más significativo de la dictadura. Lo que retrocedió la educación argentina durante la dictadura es algo que todavía estamos tratando de superar. Julián tiene 22 años. Empezó el primario en 1996, cuando ya había cambiado el clásico sistema primario de 7 años por el de la educación general básica, conocida como EGB. Este sistema comenzó a regir a partir de la reforma de la década de los 90, durante la presidencia de Carlos Menem. Esta transformación dio pie al llamado modelo educativo neoliberal. Durante los años 90 se promulgó un sistema de normas que continuaban las reformas impulsadas por la dictadura a partir de 1976. Se impuso la lógica de mercado. En 1992 se dictó la ley 24.049 de transferencia de servicios educativos. Esta ley pasó todas las escuelas de enseñanza media y superior del Estado Nacional a la provincia en que se encontraban. En los años siguientes, la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior moldearon un nuevo régimen, por el cual la educación dejó de ser un derecho que el Estado debía garantizar para ser entendido como un servicio de consumo. La Ley Federal de Educación 24.195 ordenó el sistema educativo de la siguiente manera. Se amplió la obligatoriedad a 10 años y se dividió el sistema en 5 niveles. El nivel inicial, de los 3 a los 5 años. La educación general básica, conocida como EGB, que era un ciclo de 9 años. El polimodal, posterior al cumplimiento del EGB, con una duración de 3 años como mínimo. La educación superior, para la formación profesional y académica de grado. Y por último, la educación cuaternaria, para la capacitación especializada de profesionales. El modelo neoliberal desmembró la estructura de la educación nacional. El histórico sistema unificado dio paso a un régimen de 24 administraciones sin criterio común, lo que significó un aumento de la desigualdad educativa. El Estado Nacional ya no se hizo responsable de los resultados educativos y se puso el peso del rendimiento escolar sobre las propias escuelas, los docentes y los alumnos. En ese contexto, y ante el derrumbe social y económico del año 2001, se requerían cambios. Se necesitaba pensar políticas que reconocieran la educación como un derecho y como una responsabilidad social. A partir del año 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se discutió la necesidad de un nuevo marco legal para que el Estado volviera a ocupar su lugar generador en el sistema educativo. Tiempo, votando. Resultan 57 votos afirmativos, 3 negativos. Queda aprobado. Se comunica a la palabra de Cámara de Diputados. Continuamos con la sesión. La Ley 26.206 de Educación Nacional, sancionada en el año 2006, reemplaza a la normativa de 1993. La iniciativa plantea la educación como un bien público y la considera una política de Estado. Se establece así un nuevo conjunto de normas dictadas por el Congreso de la Nación. Entre ellas se destacan la Ley de Financiamiento Educativo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Con el nuevo sistema implementado a partir de la Ley de Educación Nacional que se dicta durante el gobierno de Néstor Kirchner, se reorganiza el sistema educativo nacional sin romper las bases federales. De todas maneras, siguen existiendo tantos sistemas escolares como provincias. Pero el Consejo Federal de Educación funciona fuertemente como un órgano de coordinación del sistema y además existen políticas de orden nacional que son acordadas en el Consejo Federal de Educación y se revierte la tendencia a desintegrar el sistema de educación pública. Desde la sanción de la Constitución, en 1853, la educación argentina estuvo regida por distintos soportes legales. Cada modelo de país tuvo un esquema de leyes acorde a su horizonte ideológico. Ninguna norma por sí misma trae las soluciones definitivas a las problemáticas de los estudiantes. Las leyes deben estar al servicio de afianzar el desarrollo educativo del país. Son la herramienta que tenemos como sociedad para que todos los argentinos tengan acceso al derecho fundamental de una educación pública y gratuita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!